Hoy 20 de noviembre estamos conmemorando el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Como resultado del creciente descontento con el sistema político establecido por el presidente Porfirio Díaz. Muy buenos días, maestra Dulce María Barra Castellanos, directora de esta institución educativa, personal docente, administrativo, alumnos y padres de familia. Hoy viernes 20 de noviembre del 2020 corresponde a un grupo de quinto rendir honores a nuestro Lávaro Patio. A continuación y con el debido respeto que se merece, recibiremos a nuestra bandera. Atención escolar, firmes, ya. Saludar, ya. Firmes, ya. Enseguida, el juramento a la bandera está a cargo de la alumna Brisa Melchor Bernabé. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. Que hacen en nuestra patria una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Firmes, ya. Entre sus notas patrióticas fueron ayer un grito de guerra, hoy un himno de paz y libertad. A continuación entonaremos las gloriosas notas del himno nacional mexicano. A continuación entonaremos las gloriosas notas del himno nacional mexicano. Patria a los cielos de oliva, de una paz al arance y frío, que en el cielo a lo perfecto un leshino, por el credo de Dios es mío. Firmes, ya. Entre sus notas y amigas, profanada en sus prácticas suelen, enfad patria que précis se originan, ¡Gracias! Con el debido respeto que se merece, despediremos a nuestro Lávaro Pacho. Atención escuela, firmes ya. Saludar ya. Firmes ya. Glorioso estado en el que vivimos, que merece nuestro respeto y admiración. A continuación entonaremos nuestro himno a Veracruz. Veracruz, en el nombre tú llevas, la verdad y razón de tu ser. Es honor tan inmenso que levas, a tu pueblo que ve amanecer. Tus culturas abrazan cadernas, grandes pueblos con ojos al sol. Forman juntos simientes eternas, en tu suelo brillante y sol. Veracruz, veracruz, yo te canto y me salto de orgullo. Veracruz, en el mar, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, veracruz, yo te canto y me salto de orgullo. Veracruz, en el mar, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil. Veracruz, es el mar generoso, del trabajo fecundo y feliz. Veracruz, en el mar, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, veracruz, yo te canto y me salto de orgullo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo, yo te canto en el plan, todo el mundo. Que tenemos preparado un kokurí revolucionario. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo, yo te canto en el plan, todo el mundo. Que le falta marihuana que fumar. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y... Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor, Veracruz, yo te canto en el plan, todo el mundo. esta cerraria, a los pasos encontraron un crecimiento, y una mujer que va a ser la sociedad, no caminan los brazos de sabiduría, por jugar entre la ropa a la debilita, la mujer que es el que no lo va, porque el padre se lo viste a la botonja, y hasta el mismo orden, la respetaba. Si se oía que decía aquel que tanto la quería, si el niño se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si mostrera como completamente de guerra, si el poder a la impregnidad, si se asolida, si se asolida, si se asolida, si se asolida, si asolida fuera de la ven, si el padre de mi o un vestido de selva, para que el padre pueda dar a tu padre. Para finalizar con nuestro programa, los alumnos de primero y segundo tienen preparado un bonito baile, el son de la ley. Para finalizar con nuestro programa, los alumnos de primero y segundo tienen preparado un nuevo baile. Negrita de mis pesares, pocos de papel volando, negrita de mis pesares, pocos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Gracias! Música 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 Es así como hemos finalizado nuestro significativo programa. Se despide de ustedes Oliver Alejandro Guasana Chávez, deseándoles que tengan una excelente semana y que continúen esforzándose en sus actividades de clases virtuales. Gracias por la atención prestada. Música 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 Música